Vestidos de negro, alrededor de 200 estudiantes de las Facultades de Humanidades y Música marcharon de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ubicada sobre el Boulevard Belisario Domínguez hasta la rectoría de la misma institución, demandando servicios médicos para los más de 9.000 alumnos que estudian en las diferentes facultades. Exigir nuestros derechos como estudiantes a tener las necesidades básicas dentro de cada facultad de la universidad. Lo anterior ante el fallecimiento de un estudiante de la licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico de la Facultad de Humanidades quien sufrió convulsiones en la cafetería del Centro Educativo. Al respecto, autoridades de la Unicach, mediante una conferencia de prensa, dijeron que durante hora y media estudiantes, docentes y familiares de David Castillejos hablaron al 9-11 y no contestaron. Tenemos aquí las llamadas, no hubo respuesta, no hubo respuesta, todo esto sucede en un espacio de aproximadamente hora y media. El rector de la universidad explicó que fue un docente de la misma institución quien brindó los primeros auxilios a David mientras solicitaban una ambulancia, pero al no responder y en otros casos no entrar la llamada al número de emergencias, su padre, quien ya se encontraba en el lugar, decidió llevarlo a una clínica particular en donde confirmaron que David ya no contaba con signos vitales. Y están documentados en un acta que se levantó para tal fin. Como bien dijo el maestro Desmond, cumplimos con el protocolo, se cumplió el protocolo para primeros auxilios. Es importante que sepamos que toda esta actividad de prevención y de atención cuando se dan casos no tan delicados como el que se presentó, porque no es un padecimiento menor, la prevención no es un padecimiento menor, muy difícil de controlar. Solor Sanomarcial reconoció que no existen servicios médicos activos en la institución y por ello personal educativo ha recibido cursos de primeros auxilios. Sin embargo, este mecanismo no fue suficiente para salvar la vida del joven estudiante. También enfatizó que existen antecedentes documentados donde se establece que el alumno fallecido sufría epilepsia, pero en esta ocasión la crisis epiléptica fue tan profunda y derivó en un paro cardiorespiratorio. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.